Euforia, sexo, la vida, es riquísima, adrenalina, aventura, locura, suspensa, bomba. Es el puente especial, el único que hay en Cuba para hacer puenting. Lo que primero piensa la gente cuando se le habla de este tipo de deportes es si la cuerda se va a partir. Científicamente es imposible que una cuerda de este tipo se parte a la mitad. En que pienso, en que todo salga bien. Científicamente es imposible que una cuerda de este tipo se parte a la mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Toni, pa' ti, desagradablemente! ¡Uno, dos y tres! Con los saltos de hoy, seis saltos. Esta para mí es la... dieciocho. Sentí un poco de miedo, fue la primera vez que lo hacía. Dos veces, hoy fue la segunda. Mucho temor así por la altura. Una cosa como si había sentido la primera vez que hice el amor. Para sentir la adrenalina necesito tumulto, necesito que haya quórum. Bueno, he saltado cuatro veces y mi peor salto fue el segundo de hoy. Un miedo que no me lo podía explicar. Sí, que hice espectacular. Recomiendo a todo el mundo, es estresante. Si alguna persona quisiera aprender, ¿qué tendría que hacer? Acercarse a la sociedad espeleológica de Cuba, a algún grupo de espeleológicos. Y ahí, ahí se aprendió. Cuando la persona no salta bien, nos ayuda a que el péndulo al solva la energía y siente el estrechonazo. Y eso es lo que provoca a veces moretones en la cintura, en los muslos. ¡Gracias!